El mar llega a la ciudad de las tres culturas en forma de pintura. Los cuadros del pintor Daniel Tellez nos hacen escuchar gaviotas y sentir el aroma de la brisa del mar. Una exposición que acaba de abrir sus puertas en la calle Santa Fe de Toledo. Lo que he querido plasmar ha sido vistas desde Mallorca hasta Asturias y dando un poco de diferente tipo de luz. Entre olas, arena, rocas y espuma de mar, Daniel nos cuenta que le lleva a pintar cuadros de temática marina. Yo he estado viviendo en Mallorca desde muy pequeño y siempre me ha apasionado Mallorca y también por el pintor Sorolla. Aunque es valenciano, siempre me ha gustado la pintura de Sorolla del mar. He seguido un poco la guía de Sorolla, la técnica, no es tan empastada pero más o menos es igual. El color y la luz siempre es lo más importante de una marina. La muestra que se ha inaugurado este fin de semana puede visitarse en horario de mañana de 10 a 2.